No duden ante la duda razonable de cumplir la ley dijo Juan Manuel Gasté un buen rostro, alcalde de Tijuana, a los elementos de seguridad que asistieron al homenaje a dos policías municipales asesinados por integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación TJNG. De acuerdo con Milenio, el pasado jueves los oficiales Fidencio Figueroa y Omar Araujo comían en un restaurante de comida china cuando fueron asesinados a balazos desde el exterior del lugar. Por lo que el alcalde de Tijuana le pidió a la corporación municipal que ando duden en apretar el gatillo. No duden, ante la duda razonable, de cumplir la ley. Y, si eso implica, sostener el arma y apretar el gatillo, no duden. El Secretario de Seguridad Pública del Estado, Gerardo Manuel Sosa y Lachia, y Cudi Ojai a la ceremonia de honras y nebras en homenaje a las oficiales Figueroa Rodríguez, Fidencio y Raho Omar, en arroba gobiernoca arroba kikovega barra baja pic punto twitter punto com barra mopem x redos aid, secretaría de seguridad pública bc, arroba ssp barra baja bc. Januario 8, 2019, Gastelumbo en Rostro comentó a los elementos durante la ceremonia luctuosa que los malandros actúan de manera miserable porque no se tocan el corazón. Los malandros no se tocan el corazón, ellos sí actúan de manera miserable. Pues no nos dejamos, no lo permitamos. El año pasado en Tijuana se registraron más de 2.500 homicidios por lo que el alcalde dijo que no aceptará que la violencia sea el signo de su administración, no puedo aceptar que esto es lo que marque a esta administración. Quiero pedirles a ustedes, compañeros policías, está en sus manos, está ante sus ojos, ante sus oídos, saber dónde están mal las cosas. El alcalde le garantizó a la corporación policíaca que cuenta con él y con Cabildo como aliados en el combate a la delincuencia para que no haya la necesidad de asistir a este tipo de eventos. Tienen a un alcalde aliado, tienen al Cabildo entero como aliado de ustedes. No nos sigamos viendo aquí, en este tipo de eventos. Tras el fallecimiento de Fidencio Figueroa el pasado viernes, y de Omar Araujo el sábado, Marco Antonio Sotomayor Amezcua, titular de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, declaró que los presuntos responsables pertenecen al CJNG. Durante el homenaje realizaron dos policías asesinados por integrantes del cartel. ¡Suscríbete al canal!